Comentaba en los anteriores videos Vamos a tomar una semana para descansar un poco Porque ha sido bastante exigente sacar un video diario Pero es lo que tenemos que hacer Y es más, ojalá vengamos con las fuerzas Y tengamos la ayuda necesaria para que sea más de un video diario Y hacer mucha, mucha más campaña De hecho ya estamos preparando la próxima campaña En favor del Sagrado Corazón de Jesús Así que estén muy, muy atentos Por favor no olviden suscribirse a este canal Porque este viernes sí hay misa Eso no para de darle un like a este video Y también se puede inscribirse en el grupo de familias Del Sagrado Corazón de Jesús En el primer enlace en azul que está debajo de este video A continuación vamos a ver algunos de los videos Que dejaron más gracias y más provecho espirituales A todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús Y a todos quienes ven este canal Durante el año 2020 Que el Sagrado Corazón de Jesús le bendiga abundantemente María Santísima le proteja Y que viva Cristo Rey Ave María Purísima queridos amigos Queridas amigas Mi nombre es Cristian Castañeda Y este es su programa Del Sagrado Corazón de Jesús 12 consejos para limpiar el alma Así mismo Es impresionante Parecería alguna de esas De esos videos medio futiles De que uno a veces encuentra en la red Con estos 12 consejos Alguna de esas cadenas Con estos 12 consejos Usted quedará limpio Con estos no Pero estas son palabras Y son 12 consejos que vienen De 450 años atrás Incluso antes de que las apariciones Del Sagrado Corazón de Jesús aparezcan Y fueron escritas Querido amigo, querida amiga En la ciudad de Quito En Ecuador Impresionante Realmente Así que me da muchísima alegría Comenzar este video Que espero desde ya Que le sea de gran ayuda Para su alma Para limpiarnos De absolutamente Todo lo que nos afecta Pero sobre todo De lo duro De lo feo De las ataduras Horrendas Del pecado Que es lo que más Nos evitan Que nosotros nos acerquemos Mejor A nuestro Señor Jesucristo Que nos acerquemos Mejor a la salvación De nuestras almas Que luchemos Por los nuestros Por nuestro país Y todo lo demás Y que nos permitan Realmente ser buenos Los católicos Es por eso Que debemos querer Un arma limpia No solamente Para presumir De que yo Cuán limpio soy No Sino para buscar Dar a más Para buscar Llegar a más personas Para que más También la limpien Y quien sabe Quien sabe Si este video Querido amigo Querida amiga Le puede ayudar a usted A su familia Quien sabe Tal vez algún amigo Algún hijo Algún sobrino Algún hermano Mismo a veces Los padres Están en algún problema Y este Este video Le puede dar No solo un buen consejo Sino 12 Muy buenos consejos Bienvenidos una vez más A este el canal Del Sagrado Corazón de Jesús Me da muchísima alegría Seguir aquí deteniéndonos Una 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 santa Una santa Detención Digamos Porque Como usted recordará Que nos sigue Video a video Nosotros Dos videos Más o menos O sea bueno Ya Se me va Más o menos Hace cuantos videos Pero Comenzamos a analizar Quien fue El primer Devoto Del Sagrado Corazón de Jesús En Ecuador Y para sorpresa Para sorpresa mía Para sorpresa de muchos También de varios comentarios Que encontramos ahí en internet La devoción Al Sagrado Corazón de Jesús Empezó Más o menos Alrededor del año 1589 Más o menos Alrededor Tenemos una fecha exacta Porque fue Esa fecha 1589 Fue cuando salió A la luz El libro De la vida espiritual Y su perfección Escrito por el padre Álvarez de Paz Que es este sacerdote español Que vivió en Lima Y vino a Quito Y cuando estaba Aquí En las tierras Que hoy en día Son el Ecuador Él escribió este libro Que fue fabuloso Y realmente fue Digamos Un hecatombe Así En el buen sentido De la palabra Marcó la época Porque fue un super buen libro Un grandioso libro Entonces Como era tan buen libro Tan buen texto Estaba en muchos lugares Se estudiaba mucho En base a ese texto Y en ese texto Y estaba explicada Partes de la devoción Al Sagrado Corazón de Jesús Y Y de esa manera Se fue ampliando Seguramente Quien sabe Esa fue la primera velita La primera La primera El primer fósforo Digamos Que prendió la vela De la devoción Al Sagrado Corazón de Jesús En Ecuador Cosa que ahora Usted y yo No es cierto Queridos amigos Queridas amigas Tenemos La gran responsabilidad De continuar adelante No es cierto De llevar la devoción Al corazón de Jesús Al lugar donde se merece estar Que maravilla No es cierto Así que nuevamente Bienvenidos Son Son 12 consejos Que el Padre Álvarez Da dentro de su libro Y justamente Se refiere O sea Eso es lo interesante Y por eso lo tomé Para este video Porque son 12 consejos Que él menciona Que están en el corazón De Jesús Y que son estos 12 consejos Que le llama Excelencias Son esas 12 Excelencias Las que permiten Que el Sagrado Corazón De Jesús Este limpio Y dice Para que nosotros Tengamos el alma limpia Tenemos que seguir Esas 12 excelencias Es decir Tenemos que seguir Esos 12 consejos Que nos da el corazón De Jesús Al pie de la letra Y siguiéndolos Es que nos librará De las tentaciones humanas De esas tristezas humanas Antes de comenzar Muy brevemente Agradezco a las personas Que tal vez Estén viendo Este video Por primera vez Porque realmente Es una alegría Tener a más personas Aquí en el canal Del Sagrado Corazón De Jesús Realmente Digamos Tal vez Quienes No nos hayan visto Este es el canal Del Sagrado Corazón De Jesús Y si tal vez Usted pasa a visitarnos Por primera vez Le tengo una gran noticia Y es que usted Puede automáticamente Estar en la misa De este día viernes ¿Sí? Porque nosotros Celebramos misa Mandamos a celebrar Misas semanales Por todos los nuevos Suscriptores Así que usted Quiere estar en la misa De este viernes Es súper sencillo Simplemente tiene que Suscribirse a este canal Suscribirse a este canal En el botón rojo Que se ve aquí abajo Y además de eso Hacer clic en la campana Que activa En la campana Que está justamente Al lado del botón De suscripción Usted hace esos dos clics Y queda automáticamente Gratuitamente También gratis En la misa De este día viernes ¿De acuerdo? Entonces su nombre Sus intenciones Y los de su familia Quedan automáticamente En la misa Imagínese Querido amigo Querida amiga Que nos ve por primera vez Una misa Totalmente gratis Por Solamente por suscribirse Por suscribirse a este canal Que maravilla ¿No le parece? Así que bueno No se lo pierda Y además de eso Le pido por favor De corazón Que nos ayude Compartiendo estos contenidos A todas las personas Que pueda Que nos ayude A llegar a más personas Porque así como tal vez Usted reciba A través de este video Por una gracia De nuestra señora Del corazón de Jesús Usted tal vez pueda recibir Un buen consejo aquí Así otras personas También necesitan Estos consejos Lastimosamente Nosotros estamos creciendo Y depende de usted Enteramente Que podamos llegar A más personas Nosotros seguiremos Haciendo estos videos Pero es usted Quien está viendo Este video Con su celular En su computadora Quien nos ayudará A llegar a más personas Comparte estos contenidos Coméntenos Denos like En los videos Y además Si puede Realmente Lo que más le recomiendo Es sea parte Del grupo de familias Del sagrado corazón De Jesús Que son realmente La gasolina La gracia La fuerza Que nos impulsa A seguir adelante Con este apostolado Y a quienes yo Les agradezco enormemente Así que Queridas familias Del sagrado corazón De Jesús Les tengo 12 fabulosos Consejos Para limpiar el alma ¿Están listos? Yo sé que sí A ver Vamos viendo Paso directo a la materia Porque son 12 Y siempre hay que hablar Un poquito al respecto Porque son a veces Muy concretos ¿No cierto? Entonces a ver Como le decía Estas son las excelencias Que describe el padre Álvarez de Paz Y que nos dice Lo siguiente El corazón El corazón Dese cuenta Desde el inicio El corazón Del hombre Dios Está limpio De lo siguiente El corazón Del hombre Dios Está limpio De lo siguiente Es decir Estas son las dos excelencias Que nosotros Tenemos tendencia a Pero de lo cual Está libre el corazón De Jesús Es decir Si nosotros queremos Desprendernos De estas cosas Que le voy a decir A continuación No hay mejor remedio Que acudir al corazón De Jesús Para eso Y yo las leí Y realmente Estas son las cosas Estos son los elementos Que nos eviten Que evitan Que uno sea Feliz Y santo En la vida Digamos feliz En el sentido De la verdadera felicidad No la felicidad Tonta De decir Yo soy feliz Cuando me tomo un whisky Nada 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 Uno realmente Es feliz Cuando el alma Está limpia Del pecado Porque es ese momento En el cual Uno está libre De esas cadenas Y puede realmente Adorar a Dios Como se merece Así que estas son Las doce cosas De las cuales Nos tenemos que librar Los doce consejos Que el corazón De Jesús Le da a usted Querido amigo Querida amiga Vamos a ver Primero Librarnos Del amor A las cosas temporales Usted No tiene a veces Tentaciones Yo creo que todos Tenemos Amar las cositas Que tenemos A ver Por ejemplo Y mismo cosas lícitas Piensen lo siguiente ¿Quién de ustedes No ha ahorrado Para comprarse algo Lícito? Estoy hablando De cosas buenas Un carro Por ejemplo ¿Sí? Entonces Que se yo Ahorramos muchísimo Y con mucho esfuerzo Nos compramos un carro Eso no está mal No vaya a pensar Que le estoy diciendo Que el carro es pecado No, no Nada de eso A lo que digo es Está bien Comprarse un carro Y si es su caso Lo felicito Pero Voy a lo siguiente ¿Será bien Yo amar el carro? Casi por sobre todas las cosas Pensar en el carro El domingo Levantarme más apurado A lavar el carro Que a ir a misa No, no, no Esas son cosas temporales El carro viene y pasa Incluso Algún día Ese carro Lo tendrán que cambiar En 30 años No sé Algún rato Pero esas son cosas temporales Vienen y pasan ¿Sí? Nosotros tenemos que luchar Y siempre ver adentro nuestro Para tener un alma limpia Ver que no estemos nosotros Amando cosas temporales ¿Sí? Pasa también con cosas más pequeñas Mi celular Mi computadora Cosas temporales Evitarnos el amor A cosas temporales Eso ensucia nuestra alma Porque nos evita Ascender al cielo ¿Sí? Primero Segundo Ojo las palabras fuertes Del padre Álvarez ¿No? De intenciones bastardas Y menos rectas Intenciones Mire Obviamente Hacer cosas aquí Se refiere Bastardo Es una palabra bastante fuerte Que hoy ya no se usa Se usa O sea Se siente Y se escucha muy peyorativa ¿No? En muchos casos Pero digamos El fondo está claro De intenciones Digamos Muy Muy sucias Muy malas Muy malintencionadas De malas intenciones En general Nada rectas Nosotros Tenemos Ojo que aquí estamos hablando De intenciones ¿Ya? La intención es donde comienza el pecado Y la intención no es pecado todavía ¿Ya? Si yo digamos Tengo la intención De De Que se yo Irme a tomar algún trago O alguna cosa No lo hago Tengo la intención Pero yo el momento Que sienta la intención Ya tengo que decir Mmm Mire Mi alma Descubrí un poquito de polvo Sobre mi alma No está del todo limpia Si yo estoy teniendo esas intenciones Es que algo En algo necesito mejorar Porque no debería tener esas intenciones Pero las tengo Solución Recele al sagrado corazón de Jesús Para que nos libre de esas intenciones No rectas ¿Sí? Bien Tercero De contentos meramente humanos Puf ya Que cosa dura ¿No? Usted sabe Estos consejos O sea Uno daría para hacer un video de cada uno ¿No? De hecho podemos hacerlo Usted me puede decir En los comentarios Si gusta que hagamos tal vez Un video de cada uno Bueno Eso ya lo vamos viendo De todas maneras Ahora vamos viendo todos Muy cortamente Los contentos meramente humanos Uno tiene que saber distinguir Cuando uno está feliz Por una razón buena O cuando uno tiene una felicidad Meramente humana Por ejemplo Usted está Eso es curioso ¿Saben? A veces las personas Que van a tomar A veces con los amigos O personas que se van a Que se yo A alguna cosa A perder el alma En el fondo ¿No? Ellos piensan Que están felices Y al día siguiente Después de la borrachera Dicen Que goce Que chiste Lo que le pasó a fulano Y te acuerdas tal cosa Entonces ellos están ahí Matándose de la risa En el fondo De su propio pecado Esa es una felicidad Humana totalmente No es una felicidad Como la tranquilidad Primero la felicidad Como decía Un gran pensador católico El profesor Plinio Correa de Oliveira La felicidad No es igual a agitación Uno puede Uno puede estar rezando El rosario En la iglesia Y estando más feliz Que el tipo Que está lanzándose De un puente Así con esas cuerdas Que se saben lanzar O que está viajando En Timbuktu A veces las personas Que viajan Viajan muchísimo Pensando que con eso Van a encontrar la felicidad Acaban más tristes Y vienen acá Y se deprimen más Porque ya se les acabó El viaje Y se quedaron con la deuda Uno necesita felicidades santas Y son esas felicidades Las que tenemos que buscar Entonces ya saben Librarnos de contentos Meramente humanos Del deseo de complacer Neciamente a los hombres A veces nosotros Queremos complacer 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 A las personas En general A hombres y mujeres Queremos complacerlos Mimarlos Engreirlos De forma meramente humana Es decir Y aquí dicen Neciamente Hay veces que uno Sigue Sigue Insiste 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 En hacer algo Y el otro No lo quiere recibir Hay veces que uno dice No pero es que yo Quiero insistir Quiero insistir Quiero insistir Yo sé lo que le conviene Yo sé lo que le conviene Yo sé lo que le conviene Uno tiene que tener cuidado Que esté buscando Neciamente La felicidad humana Uno tiene que rezarle Sobre todo a Dios Para que él nos ayude A solucionar esos problemas Y sobre todo Al sagrado corazón De Jesús Evitar Darle Ayudas O buscar Como dice acá Contentos Meramente humanos Del deseo Ah no perdón Esto Del deseo de complacer O sea no tratar De complacer Neciamente a los hombres A los humanos De pensamientos inútiles Ah Mira aquí Esta nos llega a todos ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué me digo eso? Porque ¿Quién no está Con el celular Perdiendo el tiempo? Bueno Si usted está viendo Este video Lo felicito La felicito Porque no está Perdiendo el tiempo Está ganando tiempo Pensando en el corazón De Jesús Pero le cuento lo siguiente Usted después de este video ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ver en el celular? Cuénteme ¿Facebook? ¿Se pasa al Facebook? ¿Va a ver las noticias? Vamos A veces uno tiene esa tentación ¿No ve algo importante? Bueno ya vi Entonces ahora voy a chismear En Facebook Hay que evitar Los pensamientos inútiles ¿De qué nos sirven esas cosas? Hay que siempre crecer En la vida espiritual Rezar el rosario Mismo estos videos Nosotros los hacemos De formación Dese cuenta a la larga Usted y yo Estamos leyendo Un libro De vida espiritual De los más importantes Del siglo XVIII Eso es lo que estamos haciendo Esto no es perder el tiempo Pero siempre tenemos Que tener cuidado Sobre todo con las nuevas Tecnologías De hacerlo Bien De pensamientos inútiles De cuidados y ansiedades Superfluas A veces uno tiene mucha ansiedad Yo tengo un amigo Que me decía eso Que él se compró un celular Por internet Y se lo iban a traer De Estados Unidos Y solo y prácticamente De desviar el pensamiento De desviar el pensamiento De alguna manera Y ya que eso pasa En la vida Uno siempre puede sacar De aprovechar sus tristezas Este consejo a mí me pareció Fabuloso realmente Aprovechar las tristezas De las vanas complacencias Y alegrías Lo mismo de antes ¿No es cierto? Uno en el mundo Siempre tiene tentaciones A buscar alegrías Totalmente futiles Humanas Tratemos de evitarlas Porque la alegría Que debemos buscar Siempre está En el sagrado corazón De Jesús Nueve De mundanos consuelos De buscar consuelos A las penas En las cosas mundanas De la vida Irse a tomar Porque estoy triste Irse a bailar Porque estoy triste Irse a reír Con los amigos Que saben que son Los que cuentan Mejores chistes Para olvidarme Que estoy triste No Tenemos que buscar Hay que buscar consuelo De acuerdo Pero hay que buscarlos En el suelo En el cielo Como decía Un escritor espiritual No encontrarás Consuelo en el suelo Así decía Me llamó la atención Es una rima No encontrarás Consuelo en el suelo Aquí en la tierra Todos más bien Vamos a encontrar Consuelo en el cielo Ah Salió en verso Sin querer Décimo De perplejidades Y ansias Desapoderadas A usted no le pasa Que a veces Le dan ganas De hacer algo Pero que parece Que están controlándolo Que se le sale De las manos Es así Eso significa Que su alma Necesita limpieza Y ya sabe La limpieza Es el sagrado corazón De Jesús Pidamos al sagrado corazón De Jesús En eso Que me ayude A apoderarme De esas ansias Para que no tomen Para que no tomen control De mi Sino yo Controle esas ansias Y poder manejarlas De la De como se debe ¿No? En el fondo De impacientes inquietudes De impacientes inquietudes Muchas veces Muchas veces Nosotros Tenemos a veces Estas tristezas Estas perplejidades Que queremos Que pasen ya No pasan ya Las cosas no son así Usted sabe que a veces A uno le toca esperar Hay cosas que uno Tiene que esperar Si yo tengo una pena Yo quiero que se vaya ya Sí Obviamente Pero si no se va Seamos pacientes Tratemos de limpiar Nuestra alma De esa desesperación De esa falta de paciencia Que a la larga Nos afecta a nosotros Y pidamos al sagrado Corazón de Jesús Que nos ayude Doce Y última Del veneno De la propia Y torcida voluntad Uff Uff Fuerte Del veneno De la propia Y torcida voluntad Según La santa iglesia Católica Apostólica Y romana La voluntad Es la que manda Sobre las pasiones Y la que debe Obedecer A la razón Así que el problema Y eso me llamó Mucho la atención ¿Qué pasa Cuando tenemos Una voluntad Que está queriendo Algo malo? Eso es un veneno Dice aquí No Uff Son palabras fuertes Es un veneno Porque es mi voluntad Y es torcida Primera cosa Y eso aquí está En negritas En el libro Del veneno De la propia Y torcida voluntad Líbranos Corazón de Jesús Repita Querido amigo Querida amiga Conmigo Del veneno De la propia Y torcida voluntad Líbranos Oh sagrado Corazón de Jesús Porque en el fondo Es eso casi todo Lo que está Antes Los otros consejos Once consejos Anteriores Básicamente Giran en torno a eso Librarnos de la Vana Y torcida voluntad Que a la larga Afecta mucho A nuestra vida espiritual Y no nos deja En el fondo Trascender a Dios Que es lo más poderoso Les voy a leer Finalmente Esta última parte Que es El gran colofón O sea La gran conclusión De estos doce consejos Por cada uno De estas dos Excelencias De dos excelencias No como le llama El padre Aquí Que revela El purísimo corazón De tu salvador Le cantarás Un himno De alabanza Con llameantes Aspiraciones Las desearás Y se las pedirás Con ardor Con grande empeño Te esforzarás En apropiarte De estas excelencias Ejerciendo Ejercitándote En ellas De este modo Conseguirás La reforma De tu propio corazón Amén Entonces mire Lo que dice es que Después de cada una De estas excelencias Nosotros debemos Aspirar al corazón De Jesús Vemos esto Y aspiramos Pensamos en el corazón De Jesús Y esa querido amigo Querida amiga Esa es la receta Para limpiar nuestra alma Entonces ya saben Después de cada una Diciemos Y aspiremos Al corazón de Jesús Las voy a volver a leer Mil disculpas Para tenerlas Ahora solo leer Ya no los voy a cansar Con mi comentario Simplemente las voy a leer Para todos Que la escuchen bien Y aspiren al corazón De Jesús Primero Dice Porque este corazón Del hombre Dios Estuvo limpio Primero Del amor a las cosas temporales Segundo De intenciones bastardas Y menos rectas Tercero De contentos Meramente humanos Cuarto Del deseo De complacer Neciamente a los hombres Quinto De pensamientos inútiles Sexto De cuidados Y ansiedades superfluas Séptimo De tristezas desaprovechadas Octavo De vanas complacencias Y alegrías Noveno De mundanos consuelos Décimo De perplejidades Y ansias Desapoderadas Onceavo De impacientes Inquietudes Y décimo segundo En fin Del veneno De la propia Y torcida Voluntad Muy bien Entonces Una cosa le ofrezco Si usted Son doce consejos Y usted ve Cuanto dura este video Si usted quiere Que andemos en alguno O tal vez que hagamos Un video por cada uno Dígame en los comentarios Estamos aquí Para usted Y de paso Con eso tenemos Doce videos más De pronto nos dedicamos A hacerlos los próximos días ¿Le parece? No deje de comentarnos Y avísenos Porque estamos Recuerde para usted Sobre todo Nosotros estamos Para usted Para todos los que ven este video Y para todos los que ven este video También por favor Agradezcanle Al corazón de Jesús Porque nos da la vida Y la fuerza Para poder hacer estos videos Y le pido también Que leve Un ave maría Por las familias Del sagrado corazón de Jesús Que son quienes nos permiten Llegar ustedes Video a video Y día a día De cierta manera Así que Bueno Rece por ellas Y no lo olvide Tal vez Usted no quisiera ayudarnos También este apostolado De ser parte De las familias Del sagrado corazón de Jesús Pues hágalo Querido amigo No demore más Es muy sencillo Ser parte de las familias Del sagrado corazón de Jesús Digamos Es muy sencillo Y usted nos ayuda Pero enorme Enormemente ¿Usted le gustaron Estos consejos? ¿Por qué no nos ayuda Para poder hacer más consejos Y llegar cada vez A más personas? ¿Qué le parece? ¿Cómo hacerlo? Así de fácil Como llamar a los números Que usted está viendo En este momento En pantalla Y O escribirnos También el celular Tiene Whatsapp Y nosotros nos comunicaremos Con usted O le contestamos Como le comenté Desde el video pasado Estamos con algunos Problemas técnicos Si no le contestamos Mil disculpas Le devolvemos la llamada Es por unos problemas técnicos Nada más Pero aquí estamos No somos fantasmas Lo haremos Tan pronto No sea posible Y Además de eso Por favor No olvide Que Usted nos puede Realmente ayudar Ayudar Grandemente Haciéndolo Además Que usted quede Inscrito En las 60 misas Del Sagrado Corazón De Jesús Que nosotros mandamos A celebrar A través de todo el año Es decir El momento en que usted Se inscribe en el grupo De familias Del Sagrado Corazón De Jesús Su nombre El de su familia Y sus intenciones Quedan en 60 misas Más o menos Año a año Lo hacemos por usted Lo hacemos por su familia Y además Nosotros le mandamos Los famosos detentes Del Sagrado Corazón De Jesús Que los famosos detentes Del Sagrado Corazón De Jesús Que son el escudo Que nos protege De todos Para usted Y para toda su familia Usted nos dice Cuántos son en su casa Y nosotros le mandamos ¿Qué le parece? Solamente No olvide De llamarnos Porque si no No sabemos La dirección A donde mandarle Los detentes Es sobre todo Para eso Pero bueno Nuevamente Muchas gracias Y espero que nos ayuden No lo olviden Comenten A ver si hacemos Más videos de estos O continuamos También con otros materiales Parecidos a estos Le agradezco yo Enormemente Si usted llegó hasta aquí Le agradezco de corazón Por tener la paciencia De verlo Pero ciertamente Valió la pena ¿No es cierto querido amigo? Hacer este video A mí también Me ayuda mucho Porque veo Cuantos consejos En los cuales Podemos mejorar Que el Sagrado Corazón De Jesús Lo bendiga Que Nuestra Señora Lo proteja Como siempre Terminamos diciendo Corazón del Salvador Salva, salva al Ecuador Y no lo olvide Si todavía no se ha suscrito Lo puede hacer En la imagen Aquí Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias